La verdad es que hacía mucho tiempo que los compañeros de la asesión de capital como también del consejo directivo solicitaban la entrevista en aquel tiempo con el general Perón y ahora con la señora Presidente. Usted sabe muy bien que el hecho de nosotros estar dentro de las 72 organizaciones y el ministro de Trabajo no queríamos ser exclusivos. Pero como la señora ha programado diversas reuniones con todos los gremios y con todas las sesionales, entonces hemos solicitado esta entrevista que hemos tenido el día de hoy, hemos dialogado, además hemos hecho entrega también de una donación a la Fundación. Eso fue el tema principal de esta reunión que hemos tenido. Por eso, Miguel, por favor, la entrevista que ustedes mantuvieron hoy con la señora Presidente ¿tiene absolutamente algo que ver con los problemas existentes en la provincia de Santa Fe? No, no, porque entendemos nosotros primeramente como rama política del movimiento y hoy veniendo como organización gremial nosotros no tenemos ingerencia para entrar a conversar esos problemas, sino serán llevados por vía de los cuerpos. Miguel, por favor, si me permite un replanteo de la pregunta. Sí. El ministro del Interior tuvo unas expresiones duras hacia el sindicalismo argentino a raíz de lo que se dijo en el entierro de un compañero suyo metalúrgico en Santa Fe. Queremos, por favor, su interpretación de este hecho. Bueno, en primer lugar, que corre por cuenta de él todo lo que ha dicho. Lo que nosotros podemos rechazar terminantemente el fondo de lo que él ha querido decir. Nuestra organización siempre ha sido vertical y al único que ha captado directivas y el que ha respondido a las directivas y ha recibido directivas ha sido de General Perón. Si él ignora una cantidad de cosas, yo no tengo la culpa. Pero lo que nosotros nos sentimos es agraviado a la institución en la cual ha manifestado y dejó entrever de que en el año 65 nosotros hemos estado en contra de la compañera Isabel. Eso lo podemos dejar perfectamente claro y también en forma individual a la persona, en este caso la persona del señor Ministro, no tenemos ningún inconveniente en hacerle conocer las directivas de General Perón. Miguel, él calificó de ataque artero que ustedes han hecho justamente por el motivo de la muerte de este dirigente sindical en Santa Fe. El ataque sí pudo haber sido. Fue un hecho emocional y por parte de un miembro a título personal en la cual el compañero había matado a compañero Ponce y el compañero Blanco se manifestó de esa manera. También se dice que ustedes, por ejemplo, dan un apoyo pleno al vicegobernador Cuello en Santa Fe, de modo que prácticamente casi estarían un poco interviniendo en algo de la política de la provincia. No, nosotros no intervenimos, sino que nosotros contestamos a las preguntas. Nosotros entendemos que con anterioridad habíamos hecho conocer lo que estaba sucediendo en Santa Fe por la vía que corresponde. Y en ese momento, en la muerte de un compañero, del compañero Ponce, a la cual todos, Metalú, inclusive el movimiento obrero, le deben mucho. Entonces, ahí, el compañero, que es secretario general, el compañero Blanco, se manifestó. Se manifestó como así lo sentía. El presidente Miguel dice en esas declaraciones que en el 1965 ustedes se habrían apartado de las directivas del general Perón. La pregunta es si la Unión Obrera Metalúrgica ha cumplido fielmente y si tienen ustedes documentación fehaciente que en el 65 cumplían las directivas del teniente general Perón. No, jamás nosotros no hemos apartado la institución, la institución se ha apartado de lo que significa la verticalidad y de las directivas del general Perón. Y estamos en condiciones de demostrársela al que así acuse su oportunidad y cuando quiera. Miguel, ¿cómo califica, Miguel, entonces la declaración del ministro del Interior? Porque todo esto sigue siendo coherente, ¿vale? Es decir, hay coherencia en el gobierno, en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo gremial. ¿Cuál es la coherencia que existe el gobierno de momento que ustedes tienen ciertas diferencias en lo que sea apreciación por parte del ministro del Interior? No, yo entiendo que eso es un caso aislado, que ocurre por responsabilidad del señor ministro del Interior. Pero él tiene el apodo de la Presidenta de la República. Bueno, eso es un problema que se lo tendrá que preguntar la Presidenta o es un problema de él. Yo, nosotros lo que manifestamos es el desagrado a nuestra institución. Acá nosotros no involucramos el hecho global, el hecho individual de una persona que hace esas apreciaciones de tiempos del año 65. Y no lo puede hacer tampoco porque yo creo que el creador de Tres Banderas y del neo-peronismo, que se llamó también Rocamora, él no puede tampoco juzgar a ninguno. Lorenzo Miguel, hace poco dijo usted en unas declaraciones que quería dejar perfectamente señalado cuál era el rol de la Unión Obrera Metalúrgica en este momento. Y dijo usted, acá no hay patria metalúrgica, patria bandorista, acá hay patria peronista. Así es, nuestro gremio fue, es y seguirá siendo peronista y vertical. Y no solamente lo ha demostrado ahora, sino lo ha demostrado en su oportunidad. En la oportunidad cuando el gremio tuvo que juzgar la que tuvo que hacer. Y más, las conexiones directamente con el general Perón la sabe el gremio y la sabía Perón. Como era en el momento lo que tiene el acto, señora Presidente, y lo sabe el gremio Metalúrgica. Esto antes de asumirle otra vez el justicialismo, o sea, el doctor Cámpora. Las relaciones entre las sentidos de organización y el gremio Metalúrgico eran directamente con el general Perón. Nosotros tenemos pruebas y demostraciones que en cualquier momento podemos demostrarles que haya manifestado esa apreciación tan aligerada de que nosotros no lo hemos hecho. Ni el gremio ha hecho ni se ha prestado a ninguna traición. Miguel, ¿esto significaría un enfrentamiento entre sectores de gobierno, o sea, sin fuerzas sindicales y parte política? No, yo no, nosotros nunca estuvo en nuestro pensamiento hacer ningún enfrentamiento, pero dado que ha salido a publicidad de antemano el señor Ministro, nosotros también así queremos hacerlo democráticamente para que sepan que no está diciendo la verdad. ¿Esto no afecta la coherencia del gobierno? Nosotros entendemos que el gobierno no es un hombre. Y entonces, por lo tanto, como les vuelvo a decir, que nosotros no somos verticales, la señora Presidente, entonces en este momento estoy haciendo uso de la palabra porque entiendo que ha sido afectada nuestra organización. Si hubiera sido afectado un compañero, era un problema entre el compañero y el Ministro. Pero acá ha sido afectada el organismo a la cual nosotros nos corresponde por lo menos respetar. Entonces, Miguel, toda esta documentación la ponen ustedes a disposición del Presidente de la Nación y del Ministro Silvatorisita. Acá no es el problema con el Presidente de la Nación. Acá no hay que desvirtuar el problema. Acá el problema es el Ministro del Interior. Pero sabe qué pasa, que el Ministro del Interior compone el gabinete que está designado por la señora. Escúcheme, yo no entro a dialogar el problema del gabinete. Acá yo reitero la contestación de un Ministro que se aparta también de su función en hacer una apreciación a una organización y no a un hombre. Entonces, como él toca a una organización, yo contesto en nombre de mi organización, no en nombre particular tampoco. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿De qué manera cree usted que podría superarse el enfrentamiento? No hay enfrentamiento. Hay una aclaración. Como se ha dado públicamente, también queremos contestar públicamente. Bueno, muchas gracias. Desde el América. Gracias. 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 Gracias.